Frente a la agresión del imperialismo, frente a la traición del presidente ese que sin tierra usurpador llamado Juan Guaidó, que menos mal que se fue, que no vuelva más, bien lejos con este tipo, viva Venezuela, viva Chávez, viva Maduro. Aquí andamos pues apoyando la soberanía, pidiendo respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela, al derecho de nosotros y de nosotras de ser libres, al derecho de nosotros como venezolanos y venezolanas a decidir nuestro propio destino. Aquí estamos presentes para decirle al imperio que aquí hay un pueblo con valentía, con callardía y que no va a permitir ninguna intromisión, ninguna invasión. Aquí está este pueblo con Maduro, el presidente electo. Hoy su show se develó, se develó la complicidad de la iglesia, se develó la complicidad de factores traidores de la fuerza armada y se develó que luego que el gobierno nacional les da amnistía y le da libertad a Vilca Fernández, Vilca Fernández está en Colombia conspirando. Somos un pueblo pacífico, pero tenemos también nuestro límite y el pueblo se está cansando. Vamos a ir a las calles y vamos a seguir como hoy, demostrando que somos un pueblo guerrero, heredero de Bolívar. Aquí nos acompañan hombres, mujeres, jóvenes, milicianos. Estamos expresando la unidad del pueblo en defensa de la revolución, del gobierno del pueblo. Nicolás llegó presidente por todos nuestros votos y hoy reconocemos que el epicentro de política está en las calles y estamos en las calles defendiendo la revolución. Y estamos aquí defendiendo nuestra patria, dependiendo evidentemente a nuestro único y legítimo presidente, hijo de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, nuestro presidente constitucional. ¡Leal es siempre! ¡Leal es nunca! ¡Leal es siempre!